La Cámara Alta dará su inicio oficial hoy en sesión ordinaria. El proyecto de ley que busca establecer el horario veraniego de manera permanente. Todo indica que tendrán una rápida aprobación. Con el apoyo de senadores oficialistas y opositores, ingresa la ley de horario de verano permanente. Un hombre asesinó de tres balazos a un padre de familia en pleno festejo del cumpleaños de su hija. En la ciudad de Capiatá, dos personas habrían llegado a bordo de una motocicleta. Se generó un forcejeo en el que trató de intervenir la víctima fatal y el propietario de la vivienda. Interín en el que recibió tres impactos que le causaron la muerte. Cumpleaños terminó en tragedia. Luego de cinco meses conectada a un corazón artificial, apareció un ángel donante. La niña de 15 años ingresó al quirófano mientras su nuevo corazón llega hasta el hospital de Acostañú desde el este del país. Late una nueva esperanza para María Luján. De acuerdo con la estatal administradora boliviana de carreteras, actualmente existen 10 puntos de obstrucción. Cuatro en Oruro, cuatro en Potosí, uno en Cochabamba y otro en Santa Cruz. En señal de protesta y ante la falta de dólares y combustible, camioneros bolivianos bloquearon rutas. Libertad y Olimpia protagonizarán este miércoles una nueva edición del clásico blanco y negro, desde las 18 horas en el Estadio Defensores del Chaco. El decano, con ganas de sumar para la tabla del acumulativo, donde pelea por ingresar a la Copa Libertadores. Pero el gumarelo está motivado buscando el tricampeonato. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola señora, hola señor, ¿cómo está? Muy buen día para cada uno de ustedes. Gracias por estar del otro lado, como en cada jornada. En Instante con Amalia, vamos a ampliar cada una de estas informaciones. Ya madrugada, casi mañana, Barrio Sajonia, un bólido ingresó a una casa. Iba ocupado por personas totalmente borrachas y además violentas. En Instante te contamos más. Y entre otro de los temas, también vamos a ir hablando de esto, de la grave denuncia que presenta esta mujer. ¿Qué va a hacer la policía, la fiscalía? En consecuencia, ¿la van a proteger? Ya en minutos. Socorro, grita el tren delantero de cada uno de los vehículos que circulan por las calles lambareñas. Hoy están cumpliendo un añito más. ¿Cómo califican la gestión del municipio a lo largo de estos años? En Instante vamos a hablar de lo que pasa en Lambare. Y entre otro de los temas, nos vamos a ir al sur del país, a Pilar, y vean ustedes las consecuencias de las inundaciones y la falta de respuesta por parte de las autoridades. ¡Muchas bien la letra! Hola gente, ¿cómo le va? Sí, sí, ¿cómo está la introducción de él? ¿Verdad? Es largo. Sí, de Pedro Fernández. Sí, cuando va a esa parte te cuento más, ¿sí? Yo no fui. No, yo no fui, dice. 9 con 7 de esta mañana, bienvenidos a C9 a las 9. Qué gusto poder saludarlos y compartir otra jornada más. Hola, Marce. Hola, María, ¿cómo le va? La gente que está del otro lado, buen día, que es una jornada bastante positiva la de hoy. ¿Mitad de semana ya? Mitad de semana y mucha gente dice, va a ser mucho calor. Y sí, se vienen jornadas un tanto calurosas. Sí. No, no es el calor de enero insoportable, pero sí, no es para estar tampoco con una manga larga. Se reactivó el veranillo de San Juan, así es que evidentemente vamos a tener detalles del clima. Da el tiempo para salir con la botellita de agua. Sí. Tereré. Siempre viene el atador, ¿verdad, María? Tereré. Tereré también, sí, pero agua porque es lo que tanto te respetan los médicos, te recomiendan. Y porque es lo mejor, es lo mejor siempre, ¿escuchá? Yo te aseguro que yo no fui. Puros cuentos de por ahí. ¿Qué cancita, Inamalia, quiere decir que yo no fui? Y esta es la música que posiblemente va a cantar Chaqueñito hoy en Cámara de Senadores. Ah, cierto, tenés razón. Con karaoke incluido, Pico, va a estar entonces. Sí, yo creo que sí. Bueno, es lo que le da, ¿verdad? Cantar una música. ¿Y cómo es lo que va a negar lo que hizo? Eso es lo que yo no sé, ¿verdad? O sea, hay tipo argumentos. Y lo último es el obvio que mandó por la bodega, el intendente. ¿No te parece? Hasta un sacerdote ya pidió que se le sancione. Yo decime, ¿este tipo de gente puede ser representante del pueblo? No sé quién le votó. Y quiero preguntar a ese número que le votó para que esté en esa banca. No, vos sabés que es algo que llama mucho la atención. Hay que decir que él viene justamente de la mano de otro que también tuvo problemas con la justicia. Alian Bururu. Exacto. O sea, entonces él fue el segundo justamente ahí que toma el cargo ante este partido que está digregadísimo que Cruzada Nacional. Ya en minutitos más vamos a ampliar esa noticia porque la oposición ya pide una suspensión de 30 días sin goce de sueldo en principio. Exactamente, veremos entonces qué pasa hoy en el Poder Legislativo. Pero vamos a tener datos del tiempo. Vamos a tener datos del tiempo. Vamos a compartir lo que nos marca la dirección de meteorología. 24 grados la temperatura actual. Esto va a ir subiendo con máximas que van a rondar los 29. Sensación térmica hasta de 30 grados. Sí, la humedad 63%, la sensación térmica es de 24 también y el viento sopla a 15 kilómetros por hora noreste. En el transcurso de esta mañana las máximas van a rondar los 26 grados. Ya para la tarde una mínima de 26 con una máxima de 29 y para la noche una mínima de 21 con una máxima de 24. Vamos al extendido también, diré, por favor. A ver, para mañana jueves una mínima de 19 con una máxima de 30. Miren que mañana ustedes pueden ir mandando todos esos objetos de TVT que tienen, que lo vamos a compartir en el transcurso de la mañana. Para el viernes una mínima de 20 con una máxima de 31 grados, mucho calor. Y para el sábado ni qué decir, escuchen bien, una mínima de 20 con una máxima de 32. Aprovechen para lavar toda la ropa porque va sol pleno para el fin de semana. Y ya para el domingo una mínima de 21 con una máxima de 33 grados. Como es costumbre, señora, señor, le damos play también a nuestra pizarra virtual de cotizaciones. Vemos que el dólar arrancó a la compra en esta jornada al alza en la compra 7.420 guaraníes cada uno en la venta 7.470. El euro también con flechita verde para arriba en la compra 8.350 guaraníes la unidad en la venta 8.550. Donde no hay variantes es tanto en el peso como en el real. La moneda argentina 6 guaraníes nada más en la compra en la venta 7 guaraníes. Y la moneda del Brasil compra 1.385 guaraníes, venta 1.440 guaraníes cada uno. La moneda argentina 6 guaraníes cada uno. Y vamos a hablar del caso Tío Rico y de una de sus aristas. Ustedes recordarán al militar Luis Veloto y a su esposa que quisieron ingresar un teléfono celular cuando él estaba ya detenido. A Miguel Insfrán Galeano, más conocido como Tío Rico. Él pasó a guardar reclusión, ustedes recordarán, en el penal militar ya de Viñas Cue. Y en este sentido la fiscal oficializó, ¿qué cosa? El soborno agravado y otros hechos punibles en contra de este coronel y también de su pareja. Estamos hablando de la señora Alba Lidia Ale de Veloto, quien sería la pareja del coronel. Una vez más, señora, señor, este objeto, este artículo en el ojo de la tormenta, tantas veces ya prometieron y no cumplen. También hablo de las tobilleras electrónicas porque Enrique Riera Escudero, actual ministro del Interior, habló una vez más sobre este tema y adelantó como otros tantos que el Ministerio de Economía va a liberar supuestamente fondos este mes de junio para dar inicio al llamado a licitación para la compra de tobilleras electrónicas. Recordemos, la herramienta va a ser muy útil para paliar la violencia contra las mujeres y también todo hecho delictivo. Y este caso se daba semanas atrás donde unas somnileras decidieron dejar a un hombre dormidísimo en un motel para poder robarle. En este sentido, el fiscal Osvaldo Zaracho imputó a dos mujeres que habrían suministrado una sustancia somnífera a un hombre en el interior de este motel. Las mismas son Nadia Araceli y Leona, y perdón, digo bien, Jessica Elizabeth Paredes, quienes enfrentan cargos por el hecho punible contra la propiedad, que es el robo, y se encuentran también privadas de su libertad y ya a disposición de la justicia. Esto pasaba el 31 de mayo en horas de la madrugada en el interior de un motel ahí en el kilómetro 7 del barrio Ciudad Nueva de la zona de Alto Paraná. ¿Puedo decir lo que me dijiste recién? No, vieron que vamos a presentar el material que tiene que ver con esta señora que estaba haciendo asado. Y eso parece que le molestó a alguien. Entonces fue notificada. A mí lo que me da ganas es decirle, invitarme a un pedacito y pasarle mi plato y ya una al asado. Eso es cierto, como aquel asado que hicieron los compañeros de ese 9 a las 9. Exacto. No, 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 no. ¿Y por qué no le notificamos entonces? ¿Verdad? ¿Cómo invitaron a María? ¿Verdad? Realmente. Sigue doliendo eso ahora. Bueno, pero hablando en serio, hay una frase que dice, en vos puedes hacer la nevecino, ¿ves? Cuando vas a hacer el asado porque la grasita que se queda en la parrilla del asado anterior cuando le meto el fuego. Te da hambre. Claro, gotea, genera el humo y tiene ese olor agradable, ¿verdad? Pero en Ciudad del Este pasó algo, o en Presidente Franco, algo que no tiene precedentes a María. Insólito, ¿eh? Y se tira la pelota a Yerroa. Nadie sabe quién es lo que mandó esa notificación. Sí, y no saben ni siquiera qué ley se infringió, hablando un poco de la ordenanza municipal, ¿verdad? Lo cierto, lo concreto es que esta disputa había sido, no es nueva, pero tuvo este condimento que conocemos hoy y que habla de una notificación porque el humo del asado le molesta a la vecina. ¿Entendible o no? Está instalada la polémica. La verdad que yo no entiendo, Marce. Ahora sí me decís humo de basura, por ejemplo, que suelen hacer, ¿verdad? Que de repente hasta su papel higiénico queman, es asqueroso el olor, es horrible, sumado a la contaminación y que eso de verdad está prohibido. Pero ¿cuánta gente es la que realmente hace esto? Eso es lo que llama la atención, Amalia, y que la gente nos escriba 8530-0109. ¿Denunciarías a tu vecino o vecina por hacer asado? No, pero te juro que he traído los pelos. Y ahí está la notificación, mira la doña Fátima Lobera, dice legalmente la primera notificada oficial del país por hacer asado. Y dice que ella hace asado cada vez que el bolsillo les permite y que siempre la vecina se enoja con ello. Ya. Se enoja porque le dice de que el humo le entra todo en la casa, que le genera problemas de salud, que toma el humo, el olor a la, o sea, la ropa que se cuelga afuera, toma todo el olor del humo del asado. Vamos a Juan Bachelet y Yaó, palabras más, palabras menos. Y como vos decías, Amalia, fuimos hasta Franco y la gente del municipio dice, no, yo no sé quién entró. Se estiran la pelota. Pero ahora lo que sí me reí mucho es por los memes. Qué creativos somos los paraguayos. Es cierto, es cierto. Para el buiroleí estamos, pero al segundo. Lanzamos un buiroleí, estamos todos ahí juntos. Pero al paraguayo le toca impuestos y además, tranquilo le voy a hacer. Pero le meté con el asado, sopa, con su bello. Tenemos entrevistas de esta, ¿verdad? A lo que decía la señora, por favor. Como una familia normal, un fin de semana, ¿quién no quiere comer su asadito en familia, verdad? Y, o sea, el día que sea, no importa si uno puede, si es que tiene ganas. Y si puede, ¿por qué no entre semana, verdad? No, no veo el problema en eso. Y sí, cada fin de semana, cuando nos quedamos en la casa, como una familia normal, o recibimos visitas, o nosotros no más. O, y no, es todos los fines de semana también, porque, claro, tenemos familiares, amigos, donde nos vamos también a compartir con ellos en sus casas. Ahí no se hace nada, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó el domingo? Y, como siempre, estábamos acá con mi familia, haciendo el asadito de nuestro domingo, compartiendo. Estábamos sentados ahí, en la sombra, y se acerca mi vecino, ¿verdad? Esta vez vino el hijo. Siempre solía ser la señora, ¿verdad? Se acerca y pide hablar con mi marido, con el señor de la casa. Y mi marido se acerca acá al tejido y le habla, ¿verdad? Y le dice que les molesta el humo y el olor, y que le encuentre una solución para eso, ¿verdad? Y mi marido, o sea, ¿qué? O sea, ¿qué quieres que haga, más o menos? Bueno, tratando de darle una respuesta de cómo voy a desviar el humo, decime qué hago con el humo, con el olor. Que era ridículo lo de su pedido, ¿verdad? Y en eso agarra y mi marido le dice, y bueno, dame vos entonces, porque él pedía una solución. Él exigía una solución. Entonces mi marido le dice, y dame vos entonces una solución, algo que yo pueda hacerle. Y le dijo directamente que apaguemos. Y ahí mi marido, ya nervioso, ¿verdad? O sea, que pichado, digamos, ¿verdad? Y bajé acá, porque allá fue la conversación con él. Y bajé ahí, y bueno, voy a apagar, nos dice, ¿verdad? Y ahí yo le dije, no, no vas a apagar, no tenés por qué apagar. Y quedó ahí, y ahí ya viene la mamá y ya se acerca, como ella siempre en su estilo, prepotente, ¿verdad? Y sale y le dice, así que en una parte, vos sos abogado, mi hijo, le dice. O sea, que, o apaga más o menos la buena o la mala. O sea, un poco alejado también. Y no sé, vean, ustedes van a poder ver. No está pegado. Pero ella vino a decir que le entra todo en su sala, que ella no puede salir, que tiene que vivir. Vive todos los días encerrada por nuestra culpa. Y tú todos los días vas a hacer asado también, ¿verdad? Ay, ¿qué pico puede hacer? Hoy en día, aunque querramos, ¿verdad? Y que vive trancada y que ella no puede respirar. Y que a mí me dio, otra vez, por la empatía ya es su pebra. Porque nosotros también acá sufrimos por la quema de basura realmente de los vecinos, ¿verdad? Y los funcionarios de la municipalidad que nos ven y nos escuchan eso para notificar. No ven y nos escuchan. Y ahí está la municipalidad. Ustedes ya ven la localidad. 9 y 20 de la mañana, momento de trabajo en vivo y en directo. Lambareños y lambareñas festejando. ¿Cómo estás, Nata? Buen día. Sí, muchas gracias. Bueno, estamos aquí en la ciudad de Ambare. Se está desarrollando lo que es ya el perfil de honor y celebración a los 62 años que está cumpliendo esta ciudad. Estamos viendo ya a los chicos, los estudiantes, los más pequeños. Miren lo que es la elegancia de los chicos que están desfilando justamente en este momento. Bueno, hay una presencia muy importante que es el cacique Lambare, que está siendo inaugurado prácticamente ya en este desfile. Porque es uno de los atractivos principales, ya que mucha gente está sacándose fotos, aprovechando lo que es justamente la presencia del cacique Lambare en este desfile estudiantil. Que inició cerca de las ocho y media de la mañana, está presente el intendente, las autoridades del municipio, también estuvo la Policía Nacional. Realmente bastante atractivo todo esto, la gente también aprovechando para venir en familia y poder sacarse la foto y aprovechar de lo que es esta celebración. ¿Dónde está el doctor Edgar Robert, director de Desarrollo Humano? Director, antes que nada, buenos días, muchas felicidades para la ciudad. Qué linda presencia la del cacique también, ¿no? Y que es uno de los atractivos para toda la gente. Sí, dualmente es una marca indiscutible la del cacique Lambare, junto con nuestras burreritas. Y bien, estamos cumpliendo 62 años de distritación, la de Lambare, donde estamos festejando con las instituciones educativas. Bueno, se nota eso en el ambiente de la gente que viene con la familia, un evento para venir con los más pequeños, con los adultos mayores también. Esto es una fiesta familiar, indudablemente, donde la gente viene a verle a los papás, a los abuelos, vienen a verle a desfilar a los chiquitos y a los más grandes. Y esto es una fiesta cívica, demasiado lindo para la ciudad. Bueno, aparte de desfiles, mucho atractivo, propuestas gastronómicas también para la gente. También está prevista propuestas gastronómicas, como también diversiones. Eso queda a cargo de todos los gigantes organizados por la institución municipal, a los efectos de tener una administración completa. Excelente, gracias, director. Saludos a la audiencia. Bueno, ahí está lo que dice entonces el director con respecto a esto. Y bueno, mucho movimiento sobre la avenida Cacique Lambaré. Probablemente esto se extienda hasta las 10, 10 y media de la mañana, en lo que respecta al desfile. Y después, bueno, se verá ya para ir habilitando nuevamente la avenida Cacique Lambaré, que de momento está cerrado desde Humaitá hasta Guaraníes. Y yo creo que ya mostramos a los estudiantes realmente impecables de diversas instituciones educativas de este municipio, realizando ya el desfile correspondiente aquí frente al palco donde estamos acostados. Bien, Nata, estamos realmente disfrutando de estas imágenes de estudiantes que están cumpliendo con esta tradición del famoso desfile. Y de esta forma, muchas felicidades también a la gente de Lambaré. Tienen 62 años ya de vida municipal. Y ahí se lo ve a un indecito Lambaré bastante musculoso, Amalia, también festejando con la gente. Exacto, muchísima gente. ¿Sabes qué? No siempre veo estos tipos de actividades por los aniversarios. No ocurre mucho realmente. Ahí está el Cacique, el Cacique de Lambaré totalmente luqueado ya también para esta jornada. Pero bien por el festejo, pero demasiado que hacer en la ciudad de Lambaré, Amalia. Sí, si se invirtió acá plata, creo que es mejor para los baches y demás. Y yo creo que sí, ¿verdad? Así es que vamos a estar hablando justamente de esto ya dentro de un ratito, porque queda mucho, mucho por hacer en esta ciudad que realmente es icónica también del área metropolitana. Gracias, Nata, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hola, soy la abogada Pilar Calizo. En este segmento Hablemos de Leyes, vamos a abordar el tema de cómo se regula la relación entre trabajadores y empleadores en las empresas micro, pequeñas y medianas. La ley 4457 establece que las relaciones entre trabajadores y empleadores de este tipo de empresas estarán reguladas por las disposiciones de la presente ley. Y en todas aquellas cuestiones que no se encuentran contempladas o que contrarien las establecidas en la presente ley, se regirá por las establecidas en el Código del Trabajo. Las micro y pequeñas empresas podrán celebrar contratos con sus trabajadores de hasta 12 meses sin responsabilidad al término de la vigencia del contrato. Para dicho efecto, estos contratos deben ser presentados ante la autoridad administrativa con 10 días de anticipación en caso que los contratos sean renovados por 12 meses más. Si cumplidos los 12 meses y incluyendo su renovación, es decir, un contrato de 24 meses y se vuelve a firmar contrato con el mismo trabajador, ese contrato se vuelve ya de carácter indefinido y necesariamente ante la desvinculación de ese trabajador se tendrá que abonar las indemnizaciones y cargas laborales establecidas en el Código del Trabajo para cualquier trabajador en cualquier tipo de empresa. Otra referencia importante a tener en cuenta en el caso de la firma de este tipo de contratos es que siempre deben ser comunicados a la autoridad administrativa. Además, si se firma un contrato con la vigencia de 12 meses y se interrumpe ese contrato antes del vencimiento del plazo, corresponderá pagar las indemnizaciones establecidas en el Código del Trabajo a ese trabajador. Sin embargo, si el contrato va hasta la finalización del plazo establecido, el empleador estará exento del pago de la indemnización y del preaviso que se encuentran establecidas en el Código del Trabajo. Solo para recordar, este tipo de contratos se encuentran en la Dirección del Trabajo, en el Ministerio del Trabajo, los formatos que deben ser cumplidos para que realmente reúna las condiciones que la Ley 4.457 establece. Por tanto, si tenés alguna empresa de este tipo, micro o pequeña, recurrí al Ministerio del Trabajo, quien te va a facilitar el formato de contratos que se aplican de acuerdo a lo que la Ley 4.457 establece. Igualmente, es importante señalar, en caso de despido o desvinculación de un trabajador por causas realizadas o cometidas por éste, se aplicarán aquellas disposiciones que el Código Laboral establece en sus articulados correspondientes. Hago la aclaración que las medianas en este tema de los contratos por tiempo determinado, se rigen de acuerdo a lo que la Ley, el Código Laboral establece para todo tipo de empresas. Muchas gracias por tu atención. Amalia, muchas veces decimos que emprender en Paraguay es difícil y todo problema, mucha fuerza a los emprendedores. Pero, ¿qué pasa cuando ocurre algo así, por ejemplo? Y realmente te roba las energías, Marcelo, porque una vez más emprendedores fueron víctimas de la inseguridad. Y tenemos el circuito de la forma en la cual actuó este delincuente. Esto pasaba en la ciudad de Limpio. Y ellos estaban en auto. Sí. ¿En un vehículo? Llegaron, mira. ¿El biciculero o qué es? Es una máquina tragamonedas, creo que, Amalia. Por la forma, al menos, que tiene. Y acá se vende hamburguesas. Ese es el negocio de los emprendedores. Y de esta forma llegaron hasta... Con linterna entraron, Marcelo, mira. No, vos sabés que esta gente, yo creo que llega y estudia, Amalia, el local que va... Claro, habrán ido a comprar las hamburguesas, ver todo y después volver. Qué notable, es como vos no sabés hoy quién llega a tu negocio, si realmente es un cliente de buena fe o resulta ser un posible asaltante, ¿verdad? Que después va a venir a visitarte. Vos sabés que yo creo que eso, Marce, se replica en la casa y todo realmente. Porque, ¿cuánta gente llega a casa y sin que nadie se ofenda en cuanto a las profesiones, trabajadores de deliveries, albañiles, jardineros? Si de repente no es alguien que constantemente está viniendo a tu casa. Sí. Y ponele por ABC de motivo, tu jardinero no pudo venir. Entonces vos dijiste, bueno, le voy a contratar a este que suele venir en tal parte, ¿verdad? Cierto, cierto. Y ya ingresa, ya ve toda tu casa, de repente el movimiento que tienen, ¿verdad? O sea que de alguna manera todos estamos expuestos. Ya no sabés en quién confiar. Pasó en la ciudad de Limpio y pudimos conversar con la dueña del emprendimiento, víctima de este caso. Las personas que entraron me llevaron realmente prácticamente todo lo que podían. Llevaron, ¿cómo se dice? Horno, fritadora, llevaron molino de carne eléctrico, equipo de sonido, teléfono. El teléfono que yo usaba acá para el delivery. Después nos llevaron el tragamonedas, llevaron camping, hervidora. Y por la cámara que yo pude ver allá de la vecina, vinieron en un afuncargo al parque. O sea, el vehículo estacionó, el muchacho se bajó a entrar, a ir sacando las cosas. Rompieron esto, que tenía acá dos candados grandes. Y acá se subieron, se subieron en esto y empezaron a forzar. Sí, lo que es la cámara, levantaron para arriba y entre eso no se percataron que cuando entraron hay cámaras también adentro. Hay cámara acá, hay otra cámara allá donde se puede ver que está este. Y esta es la que le grabó y le grabó la otra, la del medio también. Y en una media hora más o menos, 30, 35 minutos más o menos lo que estuvieron así sacando las cosas. Y nosotros ni no nos dimos cuenta. La que estaba en el vehículo lo que hacía es estacionó y después pegaba la vuelta, venía a alzar las cosas, pegaba otra vez la vuelta. Y después, después no sé. ¿Cuánto que vos tenés este local? Dos años, dos años ya va a ser. Y el lunes fue que yo me percaté porque yo allá a dos salones vivo y cuando quiero desayunar o cocinar vengo acá. Entonces vine y encontré este par a par abierto de la puerta y dije yo, qué raro, esto no estaba así. Y cuando vine, me percaté, quería usar la hervidora para mi café, no estaba. Miré así, no estaba mi equipo, no estaba mi teléfono, no estaba todo. Y después, acá pasó algo. Dije, me fui y revisé la cámara de mi celular y ya vi. Y el muchacho cuando se iba a ir apagó, bajó todas las llaves, todo y... ¿Cuánto en perjudicio aproximadamente? Mucho más, más de 10 millones. Porque entre la, ¿cómo se dice? El traga monedas y el motorcito que es para la canoa, ya lo casi 7 palos. 3 millones el coso y el otro también con sus 3 millones ya. Freidora, horno, llevó también nuestro, ¿cómo se dice? Acá teníamos un equipo de sonido, llevó el teléfono que teníamos en el local. ¡Gracias! 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 Hemos procesado por perturbación de la paz pública, resistencia y otros elementos tras los recordados disturbios ocurridos después de las últimas elecciones generales. Recuerdan ustedes, estas imágenes nos llevan frente al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Cabe recordar también que los fiscales Jorge Arce, Almasayas, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia acusaron a Cubas por varios tipos penales, incluyendo lo que ya les contaba a ustedes, también tentativa de impedimento de elecciones y tentativa de coacción a órganos constitucionales. La acusación consta de 41 páginas y se basa en diversas pruebas recolectadas por la Fiscalía. ¡Gracias! ¡Gracias! De esta forma estamos ya llegando a las 9 de la mañana con 43 minutos. Suena de fondo Andrés Calamaro con Paulina Rubio. Nada de esto fue un error, dice. ¿Hiciste alguna vez algo que después dijiste, es un error? Y la otra persona dijo, no, bueno, es un error, tranquilo nomás. Y bueno, les habrá pasado. ¿Para qué vamos a entrar en Honduras? No lo sé. 24 grados de la temperatura. Vamos a hablar de esta situación que denunció el señor Luciano Sugasti. Él tiene 70 años de edad y denunció que fue golpeado de manera brutal por un exjugador de fútbol. Ahí vemos a Ariel, alias Corea Abogado. Exjugador de Nacional, exjugador de otros clubes, tanto en nuestro país como en el exterior. Él dijo que Corea, supuestamente, lo ha golpeado estando este último borracho. La víctima quedó con secuelas de golpes e incluso habría perdido varios días. En el hospital, yo no sé si hay que traer más algo del hospital. Yo no sé si ustedes me acuerdan, nomás de 70. Yo soy en enero de 1954. ¿De Corea de dónde conocido? No, no, no. Sí, y su mamá y eso están ahí en el diario. ¿Vayan de vecino? No, no. ¿Vayan de coche? Y de allá viene su papá y su mamá, que es mi socia, y venden ellos diario. Acheco al colección, al baño, y me van a llevar el diario completo para la venta. ¿Ellos venden el diario? Es su mamá y su papá. ¿Vos le provee el diario? No, yo yo lo me embalo, supe. Ese es el jefe del diario que está todo del ambare. O sea, el ambare, yo voy a llevar el diario, yo con el tapatín, yo voy a llevar el suplemento, un día antes de hoy en día, yo pepe a descuido, es que ya la rama. No entiendes ni nada de qué se ríen. 9.46 de esta mañana. Pensando en hacer el tema del asado, y no creen que yo les voy a invitar para un asado, por eso me están enojando. Yo tampoco. O sea, yo creo en los milagros, pero en ese tipo de milagros, no sé, amigo. Y les iba a invitar, porque a usted le molesta el humo, pues, entonces... ¿Quién dijo? Y así me dijo Melissa que a usted le molesta el humo del asado. Mentira, ella no habló. No sé, yo me refiero a lo de ella. ¿Se dan cuenta cómo busca excusas para no invitarnos el asado? En serio, en 15 años que te conozco, nunca me dijiste, vení para Amalia, vamos a comer un asado en casa. Pero vos cómo decís que te molesta el humo del asado. Lo máximo es la tía Lucy que me manda un pedazo de pan que hace ella, o Vivi que me mandó pasta florada, después nadie. Sí, bueno, pero vamos a hacer un asado, pero sin humo. Mamí. Yo creo que hay que, exactamente, borrarle. Amalia va a hacer su programa con el globito de C9N. No, cortale ahí, exacto, ahí. Es bárbaro, será ahí así, justo le voy a invitar el asado, ¿cuándo le voy a invitar? Ponen a po otra vez, ponen a po, pero ponen más el globito de C9N. Ponen más, tapale ahí. ¿Qué tal C9N? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que van a hacer? Mira cómo justo yo iba a echar el asado o costilla ancha encima, iba a poner, pero... Tira. Sí, les molesta el humo. Oye, eso vamos a hablar en el WhatsApp, Amalia. Yo con tal de que vos pongas el fuego. El fuego, es. Y yo, y decís, vamos a hacer una vaquita de asado. Claro. Y cada uno lleva su corte de carne, no hay problema, pero viste que cuando vos decís eso también, está el que vos llevas tu costilla ancha, espectacular, gastaste, cambré dos kilos, y está el que lleva esa costilla de segunda horrible. Pero primerito se sienta a comer la costilla ancha. Ese que lleva la falda, Amalia, de barco. Por eso el yo traje tiene que ser, vos qué podés traer, ¿verdad? Y vos me decís, costilla ancha, bueno, anoto, costilla ancha. Costilla ancha. Vos qué podés traer, y yo puedo llevar morcilla y chorizo. Ah, qué rico. Tampoco dos morcillas y dos chorizos. No, lleva nada conforme vas a comer. Por lo menos una docenita cada uno, depende de la cantidad que vamos a hacer. Eso es cierto, lleva la sopa, una bandeja. Claro, si te dice, yo puedo llevar la mandioca, bueno, dos kilos y medio, tres de mandioca, cocinado, ya no vengan a traer con tu mandioca, vamos a pelar acá nomás. No. Cien mil la cabeza, dice, ¿verdad? No, ya es mucho, Meli. Bueno, si te vas solo no es mucho, pero si es con familia ya es mucho. A ver, 600 mil. Por 200 mil, un re asado ya vamos en familia. Vos sabés que está... Te puedo contar del supermercado, pero cuando auspicie este programa. Está complicado, che. ¿Cuánto cuesta realmente hacer un asado hoy en día? Pero viste que vos querías hacer el asado y comer bien, no ese asado para quedarte otra vez con las ganas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, Marce, legalmente la pasada me quedé impactada y te conté luego fuera del aire. De un primo que me invitó, me dijo una carnicería de la cual compra y me dijo, gasté 350 mil en esta costilla y yo casi me desmayé. ¿3, 50? 3, 50 y éramos seis. Yo calculo que habrá guardado un pedazo, no estaba todo en la parrilla, pero igual, es mucho. Sí, es mucha plata. Sí. Es mucha plata, la verdad. Era delicioso, no te voy a negar que era una carne espectacular, pero... Y es mucha plata, la verdad, el paraguayo de hacer un asado le cuesta bastante porque si vas a comprar la costilla ancha es súper cara. La carne de cerdo puede ser más accesible por ahí. Ayer vi que la costillita... Y está 28 por ahí al kilo. En la costillita de cerdo está 32 y algo. Y después si ves pierna, está 29, 28 más o menos al kilo. Pero, ¿qué es lo que sí o sí tiene que tener la parrilla? Yo te digo, según mi gusto. Sí. ¿Algún que otro choricito? Sí. ¿Sí o sí con morcilla? Qué rico. Sí o sí. No importa si ya hay de ajo, con queso, no sé qué. Pero, por lo menos, el chorizo de parrillero y la morcilla. Exactamente. Pan de ajo, me acuerdo, ya es muy chucho. Y relujo ya. Relujo ya, bueno. Y después tiene que tener costilla. Puede ser la costilla, no sé cómo le dicen a la chiquita. Y la costilla de novillo. De novillo se le dice, ¿verdad? A la costillita. De novillo. De novillo, bueno. O la costilla ancha, si da el bolsillo, ¿verdad? Sí. Y con eso yo ya estoy feliz y contenta. A mí me parece súper. Después el matambrita y demás, ya, eh, historia ya. No, ahí ya te vas realmente bastante lejos. Yo, por ejemplo, quiero colocarle la costillita, la costillita fina. Sí. Carne de cerdo, sí o sí tiene que tener. Bueno, ahora Melissa me está diciendo que ese 100.000 que ella proponía ya es alquilando un lugar donde vamos a ser. Sí. Ese lugar ya tiene cubierto y demás, ¿o no? Ah, ya tiene cubierto y demás. Sí. Hasta 20 personas. Sí. Bueno, después el asado con una picadita, ¿verdad? Supongo, mandioca y gaseosa. Por 600.000 guaraníes. Sí. ¿Qué? Sí, en cada uno. Y un millón, ¿verdad? Y diez, ¿verdad? Sí. Ah, un millón. Y podría ser la verdad. Sí. Pero tenés que hacer un asado como para satisfacerte, ¿verdad? Que sea una panzada o si no te van nomás para oler ese y después llegar a casa con hambre. Bueno, tampoco la panzada, ¿verdad? No, bueno. Y te decía. Un platito bien servido, unas picaditas. Sí, pues. Vos sos medio peligroso si te invitamos entonces a un asado. Vos sabés que a mí la picada mucho no me... La picada a mí mucho no me llama la atención. Yo me quedo guardada para el asado directo ya. Esa es la picada y de mano no va mucho conmigo. Esa es la picada, una estrategia luego de los asaderos. Sí, puede ser. Ahí te decía, en mi lista tiene que estar así o sí, carne de cerdo. Preferentemente la costillita. Un buen vacío. Sí. Chorizo, morcilla y me gusta más la costillita, la fina, la de antes. Esa que cortas así en tu mano y agarras así y comes tranquilo. La ancha me parece un poco ya... Yo quiero el vacío si tiene un poco de grasa. Pero si es así sequito no me interesa. Y mucho pasa por la cocción también. Ni la tapa cuadrillo, es que me estiran mucho así. ¿Usted conoce gente que hace un buen asado? Sí. Porque hay gente que dice, yo sé hacer un asado. Y le deja en su mano y te hace un desastre. Yo elijo el asado de mi primo Renato y del tío de Lías, Jorge. Ah, qué suerte. Buenos asados así. Yo el de mi papá, que es realmente incomparable el del... Y el tuyo no podemos lo calificar, ¿verdad? Porque nunca nos invitaste. A mí me sale buen asado. ¿Sabes quién me enseñó a hacer un buen asado? Aparte de papá, don Miguel Arias. ¿Pero haces todo vos solito? ¿O sos de eso que te va a ir? Pásame un poco, mi amor, el carbón. Mi amor, pásame un poco el delantal. Sabe un poco el cuchillo. No, yo cuando hago mi asado, nadie se mete. Ah, muy bien. Yo nomás. Muy bien. Y tengo mi manía y qué se trata. Y no querés que nadie toque tu parrilla, nada. No, prohibido estar. Al asado que vuelve a tocar su parrilla, ya entra en corto contigo. Todo. Cuando ustedes hacen su, ¿cómo se llama? El chantilly. Sí. Que te dice tu mamá, no vaya que pasar acá. Cierto. No me vaya acá. ¿Verdad que hiciste ese abuelo? Sí, mi mamá reza tres, Padre Nuestro creo que era. ¿En serio? Cuando hace, y ese es el tiempo, dice, un ella. Ah, yo eso no sabía la verdad. Y ella dice, así para que no se me corte, y aparte que ese es el tiempo. Yo no sé por qué no calcula nomás cuántos minutos de tres, Padre Nuestro, y verá. Aparte hace una buena comida y está rezando por nosotros. Exacto. Está súper bien. Bueno, hay WhatsApp. Vamos a leer el WhatsApp, por favor, a ver. Mucho ya parece. Porque ya salimos demasiado de la agenda. Sí, ya se fue. Señora, por culpa de Marcelo, 8-5-30-0-1-0. ¿Sabes qué? Estoy media pichada. ¿Por qué, Pa? Porque en el reporte matinal vi que le escribieron muchísimo a Aveiro y a Silvio. Qué suerte. Y nosotros nos explota ese globito. Y no, y pasa que Melisa lo que le está dando de escape, pues. Al, así, para que no le damos un mensaje. No, a ver. A ver. Más te vale. ¿Qué dice la gente? Buen día. Se llama maldapia, te va a molestar humo de asado. No digo si queman basura, si es otra cosa. Nunca me voy a pelear por mi vecino porque cuando necesitan ellos te pasan la mano. Eso es cierto, ¿cierto? Porque hay que estar bien siempre con el... Con ese tipo de mensaje yo te juro que ya le voy a pedir. ¿Sabes qué? También cuando, sobre todo mi vecina de atrás, hace milanesa o marinera. Ah, qué rico. No sabe la tortura que es decirle, ¿me puedo invitar? Uno, por favor. Imagínate. Cuando están empezando a... ¿Cómo estás teniendo ahí tu ropa? Olé. A Nina te iba a comer ensalaba, ¿eh? Con... Con... No. O si no, cuando se va... Se está cocinando a poquito el ajo y la cebolla y la cebolla. Buen día. Yo denunciaría por no invitar su asado. Eso es cierto. Nos sumamos contigo. Gracias a la gente que escribe. Poné por la música así. Te vienen a contar cositas malas de mí. Le gusta la música a Juanchi. Anda, usted ya gusta mañana, amigo Chaqueñito. A ver otro mensaje que dice. No, es mi amigo. No quiere y usted lo que sea. Bueno, otro. Son mala gente y punto. Cierto. Cierto. Malas. Es lo que está diciendo. Bueno, Marcelo, yo denunciaría a mi vecino si es que no me invita. Fácil es acoplarse. Entra chorizo, un pa de bien fría y chao, un problema de humo y de olor. Es cierto. Este da una buena idea. Eso es cierto. Vecino, acá traje un pago, un saponada. Tú me invitas a lo que denuncio, dice. Ahí está la gente que escribe, se comunica con nosotros. Habrá otro mensaje. Dice, buenos días, antes yo fui Marcelo, o sea, echamos el asado. No. ¿Cómo que va a denunciar al vecino por hacer asado? Pura maldad de esa familia que denunció. Cierto. Que ya poma la gente por culpa de México. Pero, ¿en serio? Ni aunque esté pegada a tu casa a ponerle como cuando construyen por el linden, que se dice. Por el linden, sí. Bueno, no le podés condenunciar por eso a tu vecino. Y yo no entiendo la verdad, Amalia. Algo que hasta ahora no me entra en la cabeza. Hola, una amiga le denunció a su vecina por polución sonora. Escuchaba a Maldita Primavera. Quienes a pesa todo volumen. Bueno, ese sí, polución sonora, sí. A full, es Yuri que canta Maldita Primavera. Hola, ¿y qué pasa con la gente que hace asados en lugares gastronómicos al aire libre? También se les denuncia. Saludos a mi esposa, Fátima Villagra, que está ofendidísima porque quiere prohibir el asado. Todos estamos ofendidos, Fátima, contigo. Nos sumamos. Y realmente creo que nadie les dice nada porque, no sé, nos está con mal. O sea, yo veo que los supermercados hacen en su estacionamiento. Sí. ¿Bueno? Hacen. Hacen, por cierto, carísimo entre paréntesis. Y después están los que hacen en las veredas. Yo, por ejemplo, tengo mi antro del que compro asado. Sí. El podio, como me decía ayer el doctor. Sí. Ahí sobre caballero casi... No me acuerdo. Bueno, hasta ahí. Pero hay muchos realmente que se dedican a eso. Y es genial. Dice, yo, fíjale, voy a decir, vecina, baja el volumen de tu asado, por favor. Súper el programa. Estás ignorando lo que te está diciendo tu jefa. ¿Qué dijo, Raquel? ¿Vos nunca vas a tener ni una denuncia, dice? Porque no hace polo del asado. No, pues yo hago asado al horno. No tiene olor. ¡Qué puhina! Hasta si es... En la olla a presión la carne tiene olor. ¿Qué pinzado? Tiene la cara de amas. ¿Qué asado al horno? ¿Qué puedo hacer? Tranquilo. O si no hace asado, alta tacuá. Espectacular que da. Yo le voy a decir a Raquel que ahí se ponga una cámara y acá otra cámara. Para que vean mi cara cuando él me dice la macanada. Así no salto. ¿Qué cosa? Y la gente escribe mucho en nuestro WhatsApp. Hay otro mensaje, Melisa. Quiero ver que explote ese mensajero. Porque tocamos el asado y ya entramos en un terreno sumamente peligroso. A ver qué dice la gente. Después está el vecino que te dice, este es para tu perrito. ¿Vos no sos de eso? Para Conti. Sí. Para Conti no. Yo, por ejemplo, no tengo perro en casa. Entonces hay vecinos a los que le doy el huesito. Yo tenía un amigo que me decía, Marcelo, ¿vías llevar este resto de asado para Conti? Sí. Y después un día me voy a ir a su casa y le digo yo... Y no, pero está Conti y le digo... Yo pensé que Conti era su perrito. A ver si era para continuar. Llevar ahí a la noche, le metió en la... Mentira. Mentira. ¿Mira ahí está? Esta es la parrilla de la polémica, Peo. ¿O no? Esta es la parrilla de la polémica. Es, es, es. Mira qué buena idea para hacer. ¿Qué? ¿Y la parrillita? Y esta es esa parrilla, la clásica, ¿verdad? Sí. Geniales. Y la, y sí, el cosito de la parrilla de la heladera, pero te vio nomás con los ladrillos. No, pero es, es muy grande ya para que sea de una heladera. ¿Eh? Ya es muy grande ya para que sea de una heladera. El de atrás es la rejilla que tenía la heladera de antes. Pero es muy grande ya para que sea de la heladera, ¿verdad? ¿No es, Mauro, la rejilla que tenía la heladera de antes? Pero legal. ¿Se da cuenta que, pobrecito, nosotros a Mauro todos le preguntamos? Y Mauro es el todólogo acá en el canal. Pero legalmente, para mí que, y puede ser, porque clase de heladera, pico, porque la que se hace así la parrilla, papá que es herrero de profesión siempre me enseñó, tenés que ponerle la manija, la que vos haces de las varillas, tiene la manija en las puntas, para poder agarrar así. ¿Verdad, Mauro? Pero este no tiene manija en las puntas. ¿Este no tiene la manija en las puntas? ¿Eh? No, claro, claro, sí, tenés que tener acá una varilla cuadrada, soldada, o sea, en forma de rectángulo y para poder agarrar así. En Mondambilan de parrilla, palabras más, palabras menos, pero esto no tiene eso. Me llama la atención. Mira que es bien rústico, porque tiene uno, dos, dos nomás, y a este lado. Hay que llamarle a la denunciada y preguntarle. Ladrillo hueco, pero tipo refractario. Si mandó a hacer o si era de la heladera. Y no se va a llamar por la señora. Pero mira, con ocho ladrillos ella hizo su parrilla. Sí, y puede ser que humee bastante, porque acá veo que tiene también rajas. Y no sé si el asado lo hace con el carbón y la raja o demás, porque cuando de por ahí la leña no está bien seca, humea mucho también. Y ahí está el tema que te puede, o sea, generar mucho humo, que el humo le tome el olor también a tu carne, digo, el humo de la leña, el gusto a la leña. Pero igual, vámona, no le puede denunciar, por eso tú decís. Y no se puede, la verdad. Bueno, ¿qué pasó? No, iba a decir nomás, vamos a hacer un asado en este. Sí, vamos a hacer. Y vamos a crear el éxito. Ocho, cinco, treinta, cero, uno, cero. No, vamos a ir leyendo más los mensajitos, ¿sí? En minutos, marcamos los títulos de esta hora, diez de la mañana puntualmente. Un vice sargento de las fuerzas militares perdió el control de su automóvil y atropelló una vivienda en el barrio Sajonia de Asunción. Intentó huir junto a su acompañante, agredió a la propietaria de la casa dañada y también fue violento tras su detención en la comisaría Segunda Metro, donde dio positivo al alcotés. Militar ebrio atropelló vivienda. La adolescente completó más de doce horas en quirófano y en medio de una complicación sigue luchando para que su nuevo corazón responda correctamente. Hasta el momento se aguarda el informe sobre la intervención. María Luján sigue luchando. Un hombre asesinó de tres balazos a un padre de familia en pleno festejo del cumpleaños de su hija. En la ciudad de Capiatá, dos personas habrían llegado a bordo de una motocicleta. Se generó un forcejeo en el que trató de intervenir la víctima fatal y el propietario de la vivienda, Interin, en el que recibió tres impactos que le causaron la muerte. Cumpleaños terminó en tragedia. Un miembro de un partido alemán de ultraderecha fue apuñalado y resultó herido en la ciudad suroccidental de Mannheim. Apenas unos días después de que un policía muriera y cinco personas resultaran heridas en otro ataque con arma blanca en la misma ciudad. Otro ataque con cuchillo en Alemania. El Wolverhampton de Enzo González estaría interesado en Ramón Sosa. El futbolista paraguayo fue tasado por talleres de Córdoba en 20 millones de dólares. Sería transferido a mitad de temporada. Al paraguayo lo quieren en la Premier. Apenas unos días después de que un policía muriera y un policía muriera y un policía muriera y un policía muriera y un policía muriera. 10.2 de esta mañana. Enseguida le vamos a contar quién va a echar el asado dependiendo de lo que diga la señora. 24 grados en la temperatura actual. La cara es Raquel. La sensación térmica de 24 lo me da 63% y el viento sopla a 15 kilómetros por hora. En el transcurso de esta mañana las máximas van a rondar los 26 grados. Ya para la tarde una mínima de 26 con una máxima de 29 y para la noche una mínima de 21 con una máxima de 24. Vamos a hablar ahora de pronóstico extendido. Sí, tenés razón. El día jueves mañana mínima de 19, máxima de 30. Día viernes sola pleno mínima de 20, máxima de 31. Día sábado ya abriendo la puerta del fin de semana mínima de 20, máxima de 32. El día domingo 21 de mínima de 33 de máxima. Bueno, yo le quiero contar acá que se armó el debate porque acá nuestra jefa Raquel Rojas que está acá en piso y ya te estábamos grabando y debatiendo. Dice que esa es la parilla, ¿cómo le dicen? Es una parrillita del... Un soporte, un soporte de una heladera. De una heladera. Cuando yo le dije a Raquel que depende de lo que diga la señora, uno de los dos va a echar el asado, Marcela automáticamente dijo, eh, pero puede ser también, puede ser. Con tal de no perder y tener que echar el asado. ¿Te das cuenta cómo así es bipolar? No, yo digo que puede ser de una heladera. Voy a pedir la grabación de lo que estaba antes. Puede ser de una heladera, pero no es. Acá Juan acaba de dar un dato que es muy interesante. Parece la parrilla de un horno. No, de ese horno. Yo no voy a decir nada, te quiero decir más que por lo menos el chorizo vas a echar. ¿Es cierto? Sí. Porque si no te fijas, parece la de un horno realmente. Que te va a aguantar el calor. Pues la heladera, pues no va a aguantar esa alta temperatura. El material. Y te funciona, ¿y hasta ahora te funciona? Y no le molestá a tu vecino con el humo. Es cierto, el vecino va a poder hablar del tema. Se armó la polémica con respecto a este tema. Sí, sí, y realmente hay muchísima gente que está opinando al respecto. Pero la mayoría está a favor de la señora que hizo su asado. Ocarúa. Eso es cierto. Pero ahora otra cuestión también, Amalia. Según lo que yo escuché, está la parrilla pegada a la muralla de la casa del vecino. Sí, eso te dije, que está construido por el linde. Está construido por el linde. Pero según dicen, después de la muralla hay una especie de patio baldío. Y después recién está el vecino, ¿verdad? Pero ahora también, si hablamos de una persona que tiene algún tipo de problema de salud, puede que el humo te estorbe de alguna u otra forma, ¿verdad? Pues puede, o por la ropa, como decía ella, ¿verdad? Pero las veces que se hizo asado en casa, yo no recuerdo que le haya agarrado lora en la ropa. Y sí, son cuestiones que por ahí se presentan, ¿verdad? Así es que esto ocurrió en Presidente Franco y habría que ver entonces a qué final se puede llegar con esta polémica decisión. Ya en minutitos más volvemos con este tema. 8-5-30-0-1-0-9. Bienvenido. Y hay todo tipo de vecinos realmente. Y en este caso, esta señora denuncia hostigamiento por parte de su vecina. Esto pasaba también en el este del país. ¿Qué pasa? Dice que esta persona ya intentó quemar su casa, dañaron su vehículo. Y esto se da desde hace un buen tiempo. ¿Cuál es el trasfondo para que esto pase? Vamos a escuchar lo que dicen en la entrevista. Un conflicto con una vecina hace más o menos dos años. Desde esa vez ella empezó a hacerme vida imposible porque vida ya no es lo que yo estoy viviendo porque es un miedo terrible lo que estoy pasando todo el día. Mi vecina me pegó en un supermercado en el trabajo donde yo estaba. Ella me fastidiaba, me hacía vida imposible. Hasta que ahora llegó, las cosas llegan más allá. Me está, me mandó a... Me mandó a seguir, me mandó a seguir. Mi vehículo me mandó a romper la parabrisa. Me robó todo lo que había dentro del vehículo. El marido de ella me escribió en varias ocasiones. Me acosaba mucho. Yo le envié a ella todos los mensajes de su marido porque yo tengo a mi marido y no quiero problemas. Entonces, desde esa vez ella empezó a contrariarse conmigo. Me hacía vida imposible. Hasta ahora me hace vida imposible por culpa de su marido. Y ya no sé qué hacer. Ya estoy buscando ayuda por todas partes y nadie me hace caso. Pude conversar con una de las personas a quien ella mandó a hacer para que se me robe la casa. Me contó todo lo que ella mandó a hacer. Me dijo que ella tiene los documentos del vehículo, todo. Todo, todo, todo. Tengo evidencias, tengo todas las denuncias que yo hice en su contra y que nadie hace nada. Mi pedido es que se haga justicia, que yo ya no puedo sola. Que haga algo la fiscalía, que me escuchen porque yo estoy sufriendo mucho. Ya tienen más de 10 denuncias a su contra. Yo todo lo que me hacen, estoy haciendo mi denuncia y nadie me hace nada. Nadie me hace caso. Yo quiero que me dejen en paz a esta gente porque ya es el colmo. Yo ya no vivo tranquila. Vivo con mucho miedo. Vamos a hablar de un hecho policial que tiene evidentemente a un joven protagonista de una situación bastante peculiar. Así se quedó él. Intentó ingresar dentro del Teatro Municipal Ignacio Apane. Estamos hablando de un muchacho identificado como Diego Rolón, atrapado entre las puertas del teatro cuando intentaba ingresar para poder alzarse con objetos de valor. No era un actor, sino que era un ladrón puro y duro. Y prácticamente el hecho en sí de ingresar ahí al recinto y seguramente él no es funcionario, él no es empleado. Prácticamente trepó las rejas y lo que pudo en ese caso es ingresar, pero al final quedó atrapado en medio de las puertas del blindex. ¡Gracias! 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 Trabajo en vivo y en directo. Mariano, ¿cómo estás? Buen día. Adelante. Marcelo, el saludo para vos, para los televidentes. Una cirugía de muchísimas horas la que se acaba de realizar aquí en el Hospital Pediátrico Acostañú. Y vos sabés que vamos a hablar del caso de María Luján, un caso que ya veníamos de hecho avanzando aquí en C9M, hablando un poco de su historia. Esta adolescente de 15 años y está justamente aquí ya la doctora Nancy Igaray, la jefa de cardiología del hospital. Está también el director general, doctor Héctor Castro, para conocer un poco los detalles del trabajo que se realizó. Doctora, ¿cómo está? Buen día. Entendemos que fue un trabajo tesonero, largo y de muchísimo empeño por parte de todo el equipo. Sí, buenos días para todos. Realmente, desde el día de ayer al mediodía en que recibimos la comunicación de un donante para María Luján, el equipo comenzó a prepararla para el procedimiento, un procedimiento que duró largas 14 horas, uno de los procedimientos más complejos y más duraderos que se ha realizado en cardiología y uno de los trasplantes más complejos también que hemos hecho, definitivamente es el trasplante más complejo, porque recordemos que ella estaba con un corazón artificial que se llama Berling Heart, entonces prácticamente se hizo dos cirugías en un mismo acto quirúrgico, porque primero había que sacar ese corazón artificial y luego implantar el órgano donado. Entonces, fue un procedimiento que demandó prácticamente el concurso de todos los recursos humanos especializados del hospital y que demandó también de nosotros un compromiso, un alto compromiso, puesto que se trabajó desde el mediodía de ayer hasta faltando tres minutos para las nueve de la mañana del día de hoy, en el que la paciente ingresa a la unidad de cuidados intensivos nuevamente. ¿Hubo una complicación posterior ya a eso, doctora, allí que tuvieron que resolver sobre la marcha también? Bueno, un acto complejo quirúrgico, perdón, un acto quirúrgico siempre tiene complejidades, lo importante es que ella se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, nosotros nos reservamos los detalles técnicos mismo por el respeto que merece la paciente y el respeto que merece todo el personal médico involucrado, no vamos a hablar de detalles técnicos. ¿Y el proceso de recuperación, las horas críticas que siempre se considera, son dos, tres días más o menos lo que hay que esperar un poco, doctora, para volver a hablar? Sí, así mismo es. Si bien ella salió con los signos vitales estabilizados, pero con asistencia del 100% de respiratorio y circulatorio de la sala de cirugía, es muy importante recalcar que técnicamente el equipo médico hizo el trabajo que debía de hacer, pero corresponde al cuerpo y a la resistencia de la niña soportar y recuperarse de este complejo procedimiento. Entonces, el tiempo mínimo que nosotros consideramos que necesitamos para que ella tenga un despertar, tenga una recuperación paulatina de su autonomía vital es de tres a cuatro días. Ahora, doctora, decías, ella está estabilizada por el momento. ¿Cómo fueron también esas horas de trabajo? Bueno, es un trabajo complejo que se realiza con un montón de profesionales movilizados para el efecto. Contamos, obviamente, también con la logística completa del personal administrativo, del personal de guardia del hospital, el personal de seguridad del hospital. Esto, como dije, demanda el concurso de mucha gente que se realizó, digamos, durante toda la noche y la madrugada y las primeras horas de esta mañana. Ahora, doctora, destacar también, ¿verdad?, dentro de todo, esta familia que, bueno, dijo sí, ¿verdad?, a la donación. Si bien sabemos que hay cosas que no se pueden compartir, ¿verdad?, pero ustedes siempre instan, ¿verdad?, a la importancia de donar. Hay una larga lista de espera todavía. Así es. Nosotros justamente veníamos desde hace tiempo y siempre estamos como equipo médico, como recursos humanos, alientando a la concienciación y educación sobre la donación de órganos, porque justamente tenemos, entre nosotros, teníamos dos pacientes, ahora tenemos uno más ligado a corazón artificial y la donación de órganos en niños pequeños es bastante complicado, porque la donación finalmente no depende de la ley Anita, sino depende de la autorización de los padres o tutores. Así que valoramos esta aceptación de esta familia por haber dado vida a otras personas, no solamente a María Luján, sino también a otras personas que van a ser favorecidos, seguramente con la donación de otros órganos y tejidos. Así que siempre estamos a favor de la vida y estar a favor de la vida es estar a favor de la donación de órganos y tejidos. Gracias, doctora. La doctora Nancy Garay, entonces, con este reporte, compañeros, que ya escuchaban, ustedes forman un poco parte también de algo desafiante para los profesionales y que muestra claramente ese compromiso al servicio por las largas horas. Ayer, Marcelo, ayer comenzaba la intervención quirúrgica conforme al dato, así para que tengan en cuenta el registro. Ahora dice que a las 18.35 es donde iniciaba propiamente todo el proceso ya de extracción, de explantación, es la palabra del Berlin Heart, y luego poder recibir el nuevo corazón. Y el procedimiento que comenzaba ayer, seis y media de la tarde, terminó recién hoy, cerca de las 9 de la mañana. Un trabajo bastante largo, pero que claramente hablamos de la esperanza para que María Luján pueda seguir compartiendo con su familia. Tenemos imágenes, de hecho, de ella, el festejo de su 15, que se realizaba también ayer, rodada por sus seres queridos, que claramente están pendientes de ya la evolución y esperar estas horas. Nos hablan de 72 horas que habría que esperar de manera prudencial para poder nuevamente conocer de qué manera avanza María Luján en su proceso ya de adaptación. Bien, bien, Mariano. Darle un fuerte abrazo también a la familia Donante. Este corazón llegó de manera aérea a nuestra capital, desde Ciudad del Este. La Donante es una joven de 19 años que sufrió un accidente. Y los padres tomaron esta decisión muy valiente, pero muy dolorosa. También a la vez son cinco los que van a recibir los órganos de esta donante. Estamos hablando del corazón, que ya lo tiene María Luján, de los riñones y también de las córneas. A ver, Ciudad del Este que ha tomado una conciencia muy importante con respecto a la donación de órganos. ¿Por qué? Porque semanas atrás también había otro donante, Marce, en la misma zona. Exactamente, y también un hombre que recibió un corazón en el Hospital San Jorge, proveniente él del Alto Paraná. Pero lastimosamente su historia no tuvo el final esperado. Así es que es importante donar órganos porque donar órganos es donar vida. Así es que mucha fuerza para la familia de la hermosa Luján, que tiene un desafío importante. El de poder superar estas horas cruciales después de más de 14 horas de estar en el quirófano, Amalia. Y destacar el trabajo de los médicos del Hospital de la Costañú, del equipo que hizo la extracción, la ablación y trasplante también de este órgano para traerlo hasta la capital. 14 horas es muchísimo, Marce. Por eso también que a la doctora de Garay se la notaba como muy agotada, muy cansada por la carga emocional también que entiendo que tienen. Desde ya, gracias Mariano por este contacto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Amalia, vamos a la ciudad de Capiatá. En la noche de ayer y parte de la madrugada de hoy, estaban en el festejo del cumpleaños de una chica de 20 años. En el fondo de la casa había un auto con un enorme moño. Y ahí lo estás viendo porque era el regalo que papá y mamá prepararon para él. Bueno, este caso es terrible porque nos asombramos hace un par de meses cuando el sicariato llegaba a un conocido supermercado ubicado en un barrio aquí de la capital. Y ahora estamos hablando de un hecho similar que se daba en Capiatá. Llegaron hasta la casa de la cumpleañera dos personas a bordo de una moto. Aparentemente estos hombres estaban buscando al novio de la cumpleañera. El novio de la cumpleañera hace poco tiempo salió de la cárcel y aparentemente dejó una cuenta pendiente. O sea que se equivocaron de objetivo. Porque el suegro al ver de que al novio le tenían con una pistola en la cabeza tomada del cuello y lo iban a sacar a la calle, él le lanza un sillazo a uno de los desconocidos, se cae la pistola de este y el que se quedó a esperar a su compañero en la moto, desenfundó un arma y le dio tres disparos al papá de la cumpleañera. Uno de los tiros fue directo al corazón. Qué terrible realmente, Marcelo, este hecho que ocurría en Capiatá. Pudo haber sido el papá o cualquier otra persona que quiso defender a este joven porque iban con el objetivo de matar. Exactamente, Mario Alcides Riquelme Ocampos fue identificado así. La víctima fatal, reiteramos, una persona honesta, trabajadora, que no tenía aparentemente problemas con nadie y que en su intención de defender a su yerno terminó muerto. Estaban festejando una fiesta de cumpleaños. En un momento dado llegan dos personas a bordo de una motocicleta. Uno de ellos ingresa al lugar. Hubo un forcejeo con una persona que estaba en la fiesta. En un momento dado el dueño de la vivienda, que sería el padre de la señorita que estaba a cumpleaños, sale para tratar de pasivar la situación. En ese momento hubo un... ya empezó el disparo de una foto del que estaba en la moto en la vía pública, de parte del que estaba en la moto en la vía pública. Y posteriormente los familiares le llevaban al hospital que apietaba a la víctima, donde se constató su desastro. ¿Cuántos disparos recibió frente a la vía? Presumir que tres disparos de mamáfobos. La persona que había quedado en la motocicleta es la que realizó el dos disparos. Se presume que él sería el supuesto autor del disparo. Y además de esta, que es una noticia destacada, hay otra que tiene que ver nuevamente con una persona alcoholizada al volante. Exactamente, nos lleva al barrio Sajonia este video y vean ustedes como a altísima velocidad ese vehículo se llevó por delante un portón y por poco llega a la vivienda de estas personas. Y estamos hablando de un personal militar, Amalia. De un personal militar que estaba en compañía de su esposa Marce y él al bajar del vehículo, no le pasó gran cosa, pero al bajar se muestra nuevamente violento incluso con la familia. Termina golpeando a la mujer de la casa, también al hombre y a otras personas que estaban allí, que despertaron realmente de manera abrupta porque el reloj marca las dos de la mañana con casi doce minutos de esta madrugada de miércoles y ellos intentaron evidentemente detener al militar ante lo que ocurría y él totalmente borracho empezó a golpearlos, Amalia. Y afortunadamente ya está detenido. Exactamente, esto ocurrió en un nuevo episodio de la mezcla de alcohol de manera abundante con el volante. Ayer veíamos como un chico de 17 años le mataba manejando una moto a un guardia de seguridad, lo atropelló. Eso ocurrió en Canindeyu. Y hoy vemos como otra persona en estado etílico estuvo a punto de causar una tragedia. Acá hay un daño material importante, Amalia, pero pudo haber terminado peor. Pudo haber terminado peor, Marce, que es lo más preocupante y el nivel de alcohol que tenía también este militar y su pareja. Amable audiencia. Asimismo en el transcurso de la madrugada tuvimos una llamada referente al accidente de tránsito que aparentemente este vehículo había ingresado hacia Avenida Colón, hacia la casa de una señora. Al principio esta persona se bajó de su vehículo y tuvo una discusión con la dueña de la casa. Aparentemente quería fugarse del lugar. Y ahí empezó todo. Le hicimos llamada telefónica, acudimos ahí en el lugar y le trajimos acá dentro de la comisaría, acá dentro de la comisaría y ya pudimos ya identificar a esta persona. ¿De quién se trata, comisario? Se trata de Felipe Daniel Pinto, paraguayo soltero, 28 años de edad, personal militar que presta servicio en comando logística, de ingeniería. Se encontró bebida alcohólica dentro del habitáculo de su auto donde procedimos a trasladarle hasta la sede de investigación de delito para la prueba de Alcotés que resultó ser 0.99 miligramos. ¿Positivo al Alcotés? Positivo al Alcotés. También en el momento del hecho esta persona no tenía licencia de conducir y también después de haber dado su identidad en el sistema policial Quantum había asaltado que tienen arresto domiciliario, media cautelar, media la prisión detenida también. ¿Por qué hecho, comisario? Figura acá en el sistema por violencia familiar y exposición al peligro de tránsito terrestre. La información de último momento nos lleva a Cazapá y a este contacto vía telefónica con nuestro compañero y corresponsal Ciro Acuña. Ciro, tenemos las imágenes de una camioneta que ardía en llamas. Más detalles contigo, por favor. Buen día. Buen día. Buen día para vos, para la teleaudiencia. Y bueno, esta mañana ocurrió este accidente rutero, digamos, y bueno, un incendio de un automóvil, una camioneta Cherokee perteneciente a la esposa del gobernador de Cazapá. Y bueno, ocurrió aproximadamente a las nueve de la mañana aquí en kilómetro 145, ruta número ocho, Blasgaray, jurisdicción de la compañía San José. Salió ilesa a las dos mujeres que estaban viniendo de Abahí a su lugar de trabajo aquí en la ciudad de Cazapá. Entiendo, Ciro. ¿Y el fuego a raíz de qué se produjo? ¿Hubo una colisión, un choque con otro vehículo? No, 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 aparentemente un cortocircuito del vehículo y bueno, eso generó el incendio según los intervinientes. Exactamente. Ciro, ¿las mujeres derivadas de un centro asistencial? No, no le pasó absolutamente, salió ilesa. Vieron que la camioneta estaba humedando y se quedó al costado en kilómetro 145 y bueno, ahí se produjo el incendio, una explosión. Entiendo, Ciro. Entonces, ¿pudo haber terminado peor esto? Hablamos de un daño material, sí, pero las víctimas que están se encuentran bien. Ciro, muchísimas gracias por el contacto. Vamos a estar ampliando un poco más adelante. Hasta luego. Hasta luego. Nuestro compañero, corresponsal Ciro Acuña, desde Cazapá. Hablando de esto, un cortocircuito en el interior de esta camioneta tuvo como consecuencia lo que vemos, el incendio por completo del móvil, pero las mujeres que iban a bordo salieron ilesas, pudieron salir a tiempo. 11 de la mañana en punto, don Fernández. No, Patico, mi querido Maracilito, malaporte, tranquilo, Papio. Patico por la pena. Sí, ya sé. Bien. Estamos bien. Bien, estás mirando tu... ¿Le gusta? Hay un desnivel, se va el tobogán hacia la izquierda y acá está el asfaltado, el adoquinado de la... ¿Sabes qué? Esta barba está dedicada a un televidente que siempre nos ve y nos manda... Bueno, ya está con muchísimo cariño. De una asesoría jurídica, creo que así es que... Para vos, vaya, todo el éxito del mundo. Un abrazo, querido. Y que Dios te dé el quíntuple de lo que nos deseas. La barba que tiene Marcelito. Espero que sí. Vamos a hablar de nuestra abuela. Mucha alegría para su vida. Nuestra abuela, tenemos una abuela. Tantas abuelas tenemos, pero esta es especial. Sí. Porque hace la mejor sopa de una región de nuestro país. En San Roque, González de Santa Cruz, departamento de Paraguay. Y... Sí. La anquilina. Abuela, la anquilina. Ay, guapa, la anquilina. Ah, la cuñámbara es tejida. Sí, 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 sí. Ay, con su nietita. Sí, con las mini melis. Y acá a su nieta se le colocó casi la lesión, ¿no? Casi la... Meli, cuidado. Cuidado, Meli. Lo tuvimos que atajar porque... Sí, pues se descontroló. El domingo nos vamos a ir a farrejar, nos vamos al micro. Ah. Y el lunes te vamos a traer algo. ¿Algo te vamos a traer? Yo me lo he invitado al evento. No, pero vos no tenés permiso. Pero más vale, nos vamos todos juntos a la casa de la querida Anquilina. Digo, ¿a dónde? ¿Y el loro? ¿Y que tú vas a beber ahí? Ay, pues sí. Hablando de beber. ¿Cuál es el equipo de Olimpia frente a Libertad? ¿O qué es lo que va a pasar? Tengo una encuesta sobre el tema, pero para una encuesta del departamento de producción sobre el tema, yo le aclaro que yo no tuve nada que ver. Había una cuestión de los jefes de producción de acá arriba, el equipo aquí del palco, el palco ese no ven, ¿eh? Sí, sí, entienden. El palco oficial como la señora Raquel Rojas y compañía, y esto pusieron. ¿Habrá fair play en la película? ¿Va a Epeala fair play? El juego limpio. Ah. ¿Habrá fair play? Apeala fair play. A ver, debemos ir el juego limpio. Ay, pero... Bueno, juego limpiosino. Olimpia saldrá a ganar. Cerro no tiene chances. Ni en tus sueños, dice. Así una vez me dijo una amiga... Digo, una... Ni en tus sueños, no, no. Ni en tus sueños, yo voy con esa. Vos vas con esa ni en tus sueños, che. Me gustó esa frase. ¿Qué? Vos compadre, yo tengo mala... Y yo creo que me voy a ir contigo, che. Trené la cortina, prepara la cortina, porque tenemos que presentarlo a él. Exactamente, al inquebrantable. Sí, no sé si el número uno o el número cuarenta, pero está en el top cien de los mejores. Ah, no me digas. Pero cien de los mejores del mundo, no solamente de esta región. Y yo digo ahí de Valle y Valle. Sí, está en el departamento de Itapua. Sí, ahí de Itapua. Él está en el campanario de la Catedral Informativa. Ahí está, Jorjito Cortési. Amigo. ¿Qué tal, Marcelo? Saludo, Martín. Un saludo para toda la teleaudiencia. Qué expectante. Ya pensé, acá vendré esa encuesta. Está medio difícil. Está difícil, difícil. Pero yo creo que vamos a tener un escenario bastante interesante para esta tarde-noche. Sí, y habría que ver realmente cómo va la semana. ¿Cómo va? ¿Cómo se va? ¿Vos qué pensás? ¿Vos qué pensás, Jorge? Yo creo que Olimpia va a salir a hacer su juebra. Pero por eso digo siempre, dependiendo del rival que uno tenga en frente. Pero aquí hoy se tira la responsabilidad Olimpia. Pero, y Cerro Porteño, ¿cómo vamos? Y evidentemente no hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? No. ¿Cuándo oye José Leibesín? ¿Señores? Sí. Ojalá que no le denuncie por el tema del humo del asado. Está complicado. Está complicado. Pero podemos hacer asado allá en tu valle, ¿verdad, Jorjito? Claro. No sé, yo hace tiempo dije, yo tengo peña, tengo guitarrero, tengo guitarra, repertorio para de 10 de la noche hasta las 4 y media de la mañana. Un costillar que está a nombre de ustedes. Cuestión de que ustedes digan tal día y listo, ¿verdad? Vamos ya ahora, entonces. Tenemos que hacer un especial sobre Encarnación, su fútbol y compañía. En breve salimos para allá, una gran comitiva. Eso es cierto. Vamos a votar mientras, producción va a votar. A ver. Vamos a votar mientras preparamos los detalles viáticos, estadía. Señor Marcelo Manjelóz tiene que pedir permiso al Lapa. Ahora mismo le bendigo el grito. Nos vamos. Producción va a votar. Para hoy producción tipo Cortés y... Ahí está. Olimpia saldrá a ganar. Mira. Olimpia saldrá a ganar. Está con la mayoría, che, ¿eh? Bueno, ellos creen todavía en el... Vaya era... Fire... Fireplay. Fireplay. No es Play, PlayStation. No, es otra cosa. Jorjito. Chao, Jorjito. Queda a tu cargo. Muchísimas gracias. Hecho el compromiso, ¿eh? Vale, estamos listos. Ya nos vamos para esa fiesta. Mira a partir de mi nuevo arte. VAR, VAR, VAR. VAR, VAR. 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 Gracias por ver el video.